Y hoy hemos podido ver cómo es por dentro el hospital de campaña que se ha instalado junto a la FEDE Valencia. Tiene capacidad para 500 camas y la previsión es que se quede hasta final de año. Tras su construcción se ha procedido a la desinfección. Laura, ya más, ¿se sabe cuándo podrá comenzar a atender a pacientes? No, pues de momento no han dado una fecha exacta de cuándo se abrirá este hospital de campaña, aunque sí que se hará de forma gradual y muy planificada. Lo cierto es que aquí sí que vendrán los enfermos leves o con síntomas también moderados o aquellos que hayan evolucionado positivamente durante ocho días seguidos. Ocuparán una de estas camas. Al final se han colocado en este hospital de campaña de Valencia un total de 370 camas. Lo han hecho así porque están aumentando las altas en los hospitales y nos dicen que en caso de que haya un repunte se podría colocar más camas, ya que el hospital tiene capacidad para más. Esos pacientes ocuparán estos espacios de 3 por 2 metros. Son camas como las que hay en cualquier planta de un hospital, son abatibles. Se ha decidido poner poco mobiliario por medidas de higiene. El suelo es de plástico, la estructura de aluminio ya que se sabe que es un material en el que el virus aguanta poco tiempo. En total son seis pasillos. La parte central, esta que estáis viendo ahora mismo, es donde estará el personal sanitario. Van a ser enfermeros, técnicos en enfermería, también médicos especializados. El hospital está completamente montado. Solamente faltan los baños que se va a hacer la semana que viene. Ya está todo lo que es en los ordenadores. Aquí va a estar una constante comunicación con el hospital de referencia, porque esa era la idea que tenía la Generalidad Valenciana, construir estos hospitales de campaña, tanto en Valencia, Alicante y Castellón, lo más próximo a un hospital de referencia. Estáis viendo ese túnel, son unos 250 metros. Comunica este hospital de campaña con el hospital de la FE. Aquí se quiere que haya una comunicación constante para dar una respuesta lo más rápida posible. Este hospital de campaña va a estar operativo, va a estar abierto hasta diciembre. Los datos es que conforme vaya la evolución de la pandemia, se decidirá entonces si se cierra o no, o se mantiene abierto. La verdad es que es impresionante. Y también sobre estos hospitales de campaña vamos a hablar con Ildefonso Hernández, él es catedrático de Salud Pública y portavoz de CESPA, señor Ildefonso Hernández. Yo le quiero preguntar por estos hospitales de campaña, este que acabamos de ver en Valencia, también el de IFEMA. El de Valencia, por ejemplo, se habla que estaría hasta final de año abierto. Esto da muestras de que el coronavirus ha llegado para quedarse al menos durante un tiempo. Hola, buenos días. El Hospital Este de Valencia y alguno más de la comunidad valenciana lo que trata es de tener unos recursos que puedan ser expansibles en un momento dado. Ahora, en la transición que vamos a tener, es posible que haya algún rebrote. Sabremos que habrá casos, pero debemos controlar esos casos y hacer que los brotes sean lo más pequeños posibles. Pero eso no es obvio para que haya unos recursos que, en caso de necesidad, estén disponibles. Y es bueno que estén al lado de los hospitales porque allí es donde hay un coste de oportunidad. Es decir, está el laboratorio cerca, están los recursos cercas, es donde están los sanitarios. Por lo tanto, entiendo que es una buena idea. Muchas gracias.